¡Familia Niner! Bienvenidos a Canal 49, a esta edición especial, bueno no tan especial, pero vamos a hacer nuestro Mug Draft que les había estado prometiendo desde hace ya bastante tiempo. Se acerca el draft y es hora de hablar de todo lo que va a suceder. Los 9 picks de San Francisco, toda la sangre nueva que llegue a este equipo, la vamos a tratar de pronosticar en el programa de hoy. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto y podemos platicar. Dicho todo esto, ¡comenzamos! ¡Go Niners! Se acerca la hora. Estamos a tan solo 8 días del draft 2021 de la NFL y todas las miradas apuntan a San Francisco. Los 49 se juegan mucho en esta edición y ese tercer pick marcará un antes y un después para la organización y para el futuro de Shanahan y Lynch al mando de la misma. Se vendió mucho por el mariscal de campo que elegirán y esta decisión podría llevar a los 49 a muchos años de éxitos o muchos años de fracasos. No hay mañana para los 49ers y es hora de hacer nuestro Mug Draft, así que acompáñenme en este viaje. Antes de entrar de lleno con el Mug Draft de Canal 49, es muy importante revisar algunos antecedentes tanto del equipo como en la posición del mariscal de campo, pues es la posición que más interés nos despierta por obvias razones y de ahí partiremos para saber qué más podría seleccionar San Francisco. Y es que como también lo hemos comentado, no siempre el talento llega en las primeras rondas y no todo el talento que llega en estas rondas logra el éxito en la NFL. Así que veamos algunos temas interesantes para intentar entender qué puede pasar en estos tres días. Los 49ers de San Francisco, a lo largo de su historia, desde 1950 aproximadamente, han seleccionado 43 mariscales de campo. Este será el 44avo coreback que llegará a San Francisco vía draft y será el octavo en ser elegido en la primera ronda. De los otros siete, solo Alex Smith fue primera ronda global y solo J.A. Tyrrell está en el Salón de la Fama. El otro mariscal de campo que llegó al Salón de la Fama es un tal Joe Montana, pero él llegó en tercera ronda como el pick 82 global. San Francisco no ha tenido mucha suerte eligiendo mariscales de campo en esta ronda, pues Aaron Morrill, Steve Puryear, Billy Kramer o Jim Druckenmiller no fueron algo que nos recuerde muy buenas cosas. John Brody está aparte, pero fuera de él, nadie realmente que valga la pena en la primera ronda como coreback. Fuera de ellos, solamente Colin Kaepernick en una segunda ronda y 36 global, o tal vez Elvis Gerbach en una octava ronda y 219 global, son de lo mejor que ha llegado a comandar la ofensiva de los gambusinos. Pero apostar por un coreback en la primera ronda, al menos en este equipo, muy pocas veces ha dado buenos resultados, pues menos del 50% de estos han tenido éxito real en la NFL. Y si me apuran, solamente J.A. Tyrrell ha sido realmente exitoso, aunque nunca levantó un título. De hecho, ninguno que haya llegado en la primera ronda en San Francisco lo ha hecho, pues como ya mencionamos, Montana fue tercera ronda, Steve Young llegó vía trade, y solamente han aparecido Kaepernick y Garópolo en Super Bowl. Pero Kaep fue segunda ronda y Garópolo también llegó vía trade. De hecho, en la NFL tampoco son muy favorables los números con estos fish rounders, pues se han seleccionado en total 127 mariscales de campo en la primera ronda en la historia de los rafs, y solamente han logrado ser campeones titulares los siguientes hombres. Bob Grease, campeón con Miami. Terry Bradshaw, campeón con los Steelers. Doug Williams, seleccionado por Tampa Bay, y campeón con Washington. Phil Simms, campeón con los Gigantes. Troy Eggman, campeón con los Cowboys. John Elway, seleccionado por los Colts, y campeón con Denver. Peyton Manning, campeón con Indianapolis y Denver. Aaron Rodgers, campeón con los Packers. Joe Flacco, campeón con Baltimore. Eli Manning, seleccionado por los Chargers, y campeón con los Giants. Ben Rodlisberger, campeón con los Steelers. Y Patrick Mahomes, campeón con Kansas City. Estamos hablando de 12 mariscales de campo seleccionados en la primera ronda que han logrado levantar el trofeo Vince Lombardi como titulares. Es decir, poco menos del 10% de los corebacks elegidos en la primera ronda de un draft de la NFL llegan a ser campeones. Claro, hay otros nombres que han logrado ser muy exitosos como Dan Marino, Jim Kelly, Michael Vick o Matt Ryan. Pero al final lo que un equipo busca es a ese mariscal de campo que lleve al equipo a la victoria más importante que es el Super Bowl. Y solo 12 de 127 lo han logrado. Algunos más están aún en la búsqueda, como Deshaun Watson, Lamar Jackson, Joe Burrow, Baker Mayfield o Josh Allen. Pero habrá que darles tiempo para saber hasta dónde pueden llegar en este momento de transición en la posición de coreback dentro de la liga. Y no quiero desanimar a nadie aquí. Esa no es la intención. El punto que quiero dejar claro es que un coreback en primera ronda no garantiza absolutamente nada. Y la historia así lo demuestra. Y es que nombres como Joe Montana, Tom Brady, Russell Wilson, Brett Favre o Kurt Warner nos demuestran que no siempre lo primero es lo mejor. Por lo tanto, la apuesta de los 49 al subir tanto por un mariscal de campo es altísima. Y por este motivo, un error o un acierto pueden ser de grandes magnitudes para la organización. Ahora que ya todo está dicho en la posición de coreback, entremos en un breve análisis del proceso de selección en el draft durante la gestión Shanahan Lynch. En el programa previo al draft del año pasado, ya les hablaba de esto, pero hay que actualizarlo en este 2021. Y hay que revisar qué tan buen ojo ha tenido nuestra directiva en diferentes posiciones y rondas del draft. Para San Francisco, todas y cada una de las selecciones deben ser tomadas con la misma responsabilidad y seriedad que el pick número 3. Para los 49ers encontrar diamantes en bruto puede ser la diferencia entre quedarse a la orilla o poder jugar el Super Bowl en febrero de 2022. En la era Shanahan Lynch se han seleccionado 32 jugadores. 7 receptores, 6 linieros defensivos, 6 backs defensivos, 4 linebackers, 3 linieros ofensivos, 3 alas cerradas, 1 coreback, 1 corredor y 1 pateador. Con esto nos podemos dar cuenta que la tendencia en estos 4 años ha sido reforzar el cuerpo de receptores, la línea defensiva y el perímetro. Después, la línea ofensiva, el cuerpo de alas cerradas y al final la posición de coreback, corredor y pateador. Recuerden que estamos hablando exclusivamente de gente drafteada, pues jugadores como Nick Mullens, Emmanuel Mosley o Jamichael Hastie fueron undrafted. Y jugadores como Raheem Mostert o Dee Ford llegaron vía trade. Pero surge la pregunta si realmente se han reforzado estas unidades vía draft y podemos ver lo siguiente. De los 7 receptores que San Francisco ha drafteado en la era Shanahan Lynch, solamente Divo Samuel y Brandon Ayuk han tenido impacto en la ofensiva. Pues Richie James es más un especialista en regresos de patada y Trent Taylor se la ha pasado lesionado, al igual que Jalen Hort y Juwan Jennings. Dante Pérez ya ni siquiera forma parte del equipo. Luego están los linieros defensivos, de los que era fan Robert Saleh. Y aquí nos encontramos con Nick Bosa y el más reciente, Jabón Kinlow. Uno ya una superestrella y el otro en el proceso. Luego está DJ Jones como un excelente hombre de rotación. Y luego está Julian Taylor y Solomon Thomas, que ya no son parte del equipo. Y Kentavious Street, que sigue sin realmente pesar en la rotación. Después están los backs defensivos en donde lo más rescatable es Tarvalius Moore, pues tanto Witherspoon como Reed y Colbert ya no pertenecen al equipo. Y entre Marcel Harris y Tim Harris ni a cuál irle. Además San Francisco no seleccionó ningún back defensivo en el pasado draft. En la unidad de linebackers, el All-Pro Fred Warner, el próximo All-Pro Drew Greenlow y ya, porque Pita Taume Penu y Rowan Foster no funcionaron. Luego tenemos a la línea ofensiva en donde Mike McClinchey está por encima de McIvitts y Scott, pero McClinchey tuvo un gran retroceso en 2020. Después las alas cerradas donde George Kittle se cuece aparte, ya que Charlie Warner no ha visto mucha acción y Caden Smith ya está con los gigantes. Luego un corredor llamado Joe Williams que fue liberado en 2018. El único mariscal de campo que ha seleccionado CJ Bedard ya está con Jacksonville y Mitch Wisnowski, nuestro pateador de despeje y kickoff, que ha resultado bastante confiable. En resumen, los 49 han hecho selecciones sobresalientes como Fred Warner en tercera ronda, Rick Greenlow quinta ronda, al igual que George Kittle, Divo Samuel en segunda ronda y Brandon Ayuk en primera ronda, al igual que Nick Bossa, Mike McClinchey y Jabón Kinlow. Ocho jugadores de impacto de 32 seleccionados. Es decir, una cuarta parte de sus picks son titulares indiscutibles en el equipo, los demás suplentes y rotación en el mejor de los casos. Otros ya ni siquiera forman parte del equipo. No incluyo aquí a Wisnowski y no porque no sea bueno, pero para mí draftear a un pateador y más en cuarta ronda es un error por donde lo vean. Estos hombres son para atraer los agentes libres a menos que sean un fenómeno, y Wisnowski tampoco lo es. Y nuevamente no intento ser pesimista por ningún motivo, pero los cuatro años que han seleccionado jugadores no han sido precisamente miel sobre hojuelas. Claro que han tomado buenas decisiones, Greenlow, Samuel, Bossa, Ayuk y Kittle sin duda los mejores. Pero aquí no juega Patrick Mahomes, Jamal Adams, Christian McCaffrey, Dishon Watson, Minka Fitzpatrick o Tristan Wirth por decisiones erróneas. Así que con este panorama nos damos cuenta de las tendencias para seleccionar de los 49ers en estos últimos cuatro años. Pero también las necesidades actuales del equipo y basándome en esto, les daré mi mock draft. La verdad es que no creo atinarle a mucho, porque esto es casi casi como el melate. Al menos espero atinarle a las posiciones que creo se deben priorizar y jugadores que creo que nos servirían y podrían estar disponibles en ciertas rondas del draft. Así que tengamos en cuenta que estas elecciones van a cambiar muy seguramente conforme avance el draft o previamente. Pero yo haré de cuenta que San Francisco no hace ningún trade y elegiré nueve jugadores. Pick 3. Primera ronda. Justin Fields, quarterback, Ohio State. Trevor Lawrence está ya solo esperando que sea oficial para firmar con los jaguares. Los Jets, al cambiar a Darnold, van por un mariscal de campo y el mejor disponible en este momento después de Lawrence es Wilson. Así que los 49ers deben tomar al mejor disponible y ese se llama Justin Fields. Shanahan se vio satisfecho por el pro day del quarterback de Ohio y en este momento yo considero que Fields es una apuesta menos riesgosa que Matt Jones y Trey Lance. Pick 43. Segunda ronda. Asante Samuel Jr., cornerback, Florida State. Muchos prospectan a Asante en la primera ronda, pero yo creo que podría estar disponible en el pick 43 al igual que Ifeayu Melifongu de Syracuse y Eric Strokes de Georgia. Pero a mí me gusta Samuel, me parece un esquinero versátil y del estilo Jason Barrett. A pesar de ser bajito, creo que necesitamos un esquinero que pueda seguir a los receptores por todo el campo y su pedigree es un plus. Así que ante la necesidad de reforzar el perímetro ya, Samuel me parece una opción muy viable para los 49ers. Pick 102. Tercera ronda. Deonte Brown, guardia ofensivo, Alabama. Ya hablé de él en el programa de la línea ofensiva buscando oro. Me parece un esquinero que muy posiblemente estará disponible en la tercera ronda. Sabemos que es un monstruo, moverlo es realmente casi imposible. Confía en su tamaño y aunque no es muy efectivo cambiando de dirección. Y en el segundo nivel, me parece que podría ser de gran ayuda en medio de Mack y McClinchy. Pick 117. Cuarta ronda. Alaya Moore. Receptor Mississippi. Aquí creo que San Francisco podría empezar a negociar, pero no me voy a meter en esos terrenos que ya son demasiado especulativos. Si San Francisco se queda con este pick, es muy probable que busquen un edge o un wide receiver. Así que me quedaré con el receptor por la falta de profundidad en la unidad, pues dependemos demasiado de Ayuk y Samuel. Y un revulsivo como Moore podría ayudar en la posición de slot en el equipo. Ya hablamos de él en el programa a los otros, así que véanlo. Es un receptor bajito, pero muy explosivo. Dinámico, que corre buenas rutas y tiene muy buenas manos. Pick 155. Quinta ronda. Tyler Shelvin. Tackle defensivo, LSU. Fieles a su costumbre, los 49 buscarán un liniero defensivo. Y creo que este es el lugar donde podrían ir por él. Y Tyler Shelvin es un liniero defensivo de LSU al que le he puesto el ojo desde hace algún tiempo. Es grande, agresivo, sabe cómo lidiar con dobles bloqueos y además es muy disruptivo. A veces lento en transiciones, pero creo que encajaría muy bien en la frontal de los 49 alternando con Kinlow y Jones. Pues lo suyo es el centro de la línea. Pick 172. Quinta ronda. Divine Diablo II. Safety Virginia Tech. Un pick que obtuvimos de Nuevo Orleans y con el que se podría negociar algo. Pero a estas alturas, San Francisco buscará algún esquinero safety. O al menos es lo que deduzco. Y aquí, ya los Urtain, Scorn y los Newsome no estarán ni de chiste. Así que es donde se empezará a buscar diamantes en bruto. Y te hablo, es eso. Un safety con tamaño de linebacker muy subestimado por su falta de velocidad y lentitud en el backpedal. Además de que no destacó en las prácticas del senior bowl. Y eso lo hace bajar en sus expectativas. Pero créanme que es mucho más talentoso de lo que se piensa. Bueno cubriendo receptores. Excelente tacleador y en los blitz. De los pocos que pudieron robarle un balón a Trevor Lawrence. Ahí no más. Un linero del que les hablé también ya en el análisis de la línea ofensiva. Aquí es más por gusto, pues la verdad lo que he visto de él me agrada bastante. El análisis de este jugador está también en el programa En Busca de Oro. Pero solo añadiré que podría ser un buen tándem con McClinchy. Y aunque tengo mis dudas porque pareciera un McClinchy 2, creo que a estas alturas encontrarlo disponible sería una ganga. Aquí ya puede pasar de todo. Y realmente saber que podría llegar es una completa locura. Pero de llegar a este pick me parece que San Francisco podría intentar buscar a alguien como Stevenson. Un corredor con excelentes manos, buen peso y buen tamaño. Que se desempeña bien en jugadas de play action. Su falta de explosividad y el ser a veces tan lineal para correr lo prospectan en estas rondas. Sin embargo, creo que en San Francisco encajaría muy bien. Este ya sería una especie de señor irrelevante para San Francisco. Lo último de lo último. Aquí solo nos queda cruzar los dedos para que llegue ese jugador que nadie espera que destaque. Pero que sea el próximo Raheem Monster. Y tal vez, solo tal vez, un linebacker como Hilliard sería esa aguja en el pagar. Pues el no poseer un gran físico lo proyecta bajo en este draft. Pero creo que tiene las características físico-atléticas para encajar con Warner y Greenlow. Estos hombres son los que he escogido para mi mock draft. Y realmente podría ser otros 10 mocks y difícilmente le atinaré a más de 2 o 3. Esto es un volado y es casi imposible descifrar a todos y cada uno de los jugadores. En este punto ni siquiera sabemos con exactitud cuál será ese tercer pick. Yo lo veo más bien como un indicativo de lo que podría buscar el equipo en posiciones y por ciertas características de los jugadores. Me parece que los 49ers, además de que tomarán un mariscal de campo en el tercer pick, como ya todos sabemos, pondrán especial atención en 3 unidades. El perímetro con miras a futuro, la línea ofensiva con carácter de urgencia por costos, edades y dineros y el cuerpo de receptores porque esa es una constante de Kyle Shanahan. Pues desde 2017 cuando llegó al equipo siempre ha tomado al menos un receptor en cada edición del draft en la que ha participado. Aunque no podemos descartar alguna sorpresa como un ala cerrada y quién sabe si algún otro coreback en quinta ronda. Y bueno, me gustaría cerrar deseándole todo el éxito del mundo a la organización para este draft. Pues así como en su momento hice un video como especie de cábala para que hicieran una gran agencia libre y funcionó, ahora dejo este deseando un gran draft 2021 y espero que también funcione. Es hora de poner la cereza en el pastel y acabar de armar un equipazo que sea el favorito de la conferencia nacional en esta próxima temporada. Y hasta aquí la emisión del Mock Draft de Canal 49, espero que les haya gustado, si fue así regálenle un pulgar arriba, suscríbanse al canal e inviten a más aficionados mayers a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Les recuerdo el contenido de Canal 49, los días lunes es el podcast, los jueves es el Canal 49 y los sábados la simulación. El próximo jueves vamos a hacer nuestro primer live con motivo del draft 2021 de la NFL. Nos vemos en la siguiente, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, síganse cuidando y ya lo saben. ¡Go Niners!